Montaña ha finalizado definitivamente y Casablanca terminó el trabajo grueso ayer de dragado de fondos duros, ahora hoy se está haciendo la batimetría de post-dragado acompañados personal del departamento de navegación de la CARU con personal de la empresa, técnicos, verificando que el trabajo haya quedado bien finalizado, pero por lo general siempre queda algún pico, algún punto que es necesario volver, o sea, lo que faltaría es la terminación o finalización del mismo. ¿Estos trabajos se hicieron en tiempo y forma? El llamado a licitación para dragado de fondos duros adjudicado a esta empresa, Yandenul, belga, una empresa multinacional reconocida en el medio, en el dragado, fue en tiempo y forma, mejor dicho, fue en menos tiempo de lo previsto y lo calculado y fue un trabajo muy eficiente y rápido. En total, desde que se empezó a dragar hasta el día de ayer, transcurrieron 7 semanas, o sea, incluyendo el Paso Montaña y Casablanca. En el caso de Casablanca, con la particularidad de que es la primera vez que se dragaba. Este es un gran paso que ha dado nuestro país, era la apertura de un paso que nunca fue abierto, por ahí no se navegaba y venía siendo requerido, demandado, no solo por organismos estatales, o sea, programando, proyectando, lo bueno que sería tener abierto ese paso, pero también las fuerzas vivas, gobierno departamental, o sea, era un objetivo fijado hace mucho tiempo que finalmente se pudo concretar. O sea que Casablanca es un paso que se abre por primera vez, de aquí en más, cuando esté finalizada. O sea, después del dragado se requiere la colocación de las boyas, perfectamente demarcando el canal georreferenciado. Son unas 15 boyas que se trabaja en forma coordinada la Comisión Administradora del Río Uruguay con el servicio de oceanografía de la Armada y el servicio de balizamiento. O sea que esas 15 boyas, que va a ser un llamado a licitación para adquirir las boyas, van a ser colocadas por el Soma y el Cerva de la Armada. O sea que después de colocadas las boyas y corregidas las cartas y hechos los avisos a los no navegantes, finalizada toda esa etapa, quedará habilitado a la navegación el canal Casablanca, lo cual trae aparejado muchas ventajas. El canal Casablanca va, el paso Casablanca va a sustituir a los pasos Almirón, Almirón Chico y Almirón Grande, que están entre Concepción del Uruguay y Paysandú, pero que tenían la particularidad que se sedimentaban con mucha facilidad. Y más estos últimos tiempos, con las crecidas del río Uruguay, son pasos que por su geomorfología, su ubicación, orientación, eran muy fácilmente que se depositaran sedimentos, lo cual significaba, tenía aparejado, traía aparejado dos trastornos. Uno, su mantenimiento, que es costoso, la administración de puertos, cada vez que ocurre esto tiene que trasladar sus propias dragas hasta Almirón para hacer ese agrado mantenimiento. Y otro trastorno es que el buque que está haciendo transporte de contenedores desde Paysandú al sur, a veces o no podía entrar, o en el mejor de los casos, con una profundidad Almirón de 15 pies, podía traer la mitad de contenedores de 20 pies, que va a poder transportar ahora navegando el paso a Casablanca. O sea que por Casablanca, ese buque va a poder transportar el doble de contenedores. Hablando de uno en particular que lo está haciendo ahora. Esto abre las posibilidades de futuro para que otras empresas, otros armadores, se interesen también por el transporte de otros productos de la zona de influencia, Salto, Paysandú, más al centro, para que salga con la operativa portuaria de Paysandú. Este dragado de fondos duros del paso Casablanca y paso Montaña son parte de un proyecto más amplio e integral del dragado de profundidad de todo el río Uruguay que también está ahora realizándose, está en consecución y que va a continuar. Y que va a haber un llamado a licitación en breve para poder concluir ese dragado que ya se viene realizando desde tiempo atrás. ¿En qué zonas del río Uruguay? Se ha dragado y está prácticamente finalizado desde Nueva Palmira hasta Fraiventos, o sea, del kilómetro cero hasta el 97, y falta el mayor volumen a extraer de sedimentos entre Fraiventos y Concepción del Uruguay, que ahí se calcula unos 2.700.000 metros cúbicos de sedimentos a extraer. Gracias. Gracias.